Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba también muy especial, es el Hyundai IONIQ 5N, un coche eléctrico, completamente eléctrico, 650 caballos con el que te puedes ir a un trackday, alucinante. Pues sí amigos, un coche pensado para poder disfrutarlo en la calle, pero también disfrutarlo en el circuito, tiene una serie de cosas que ahora vais a alucinar, porque yo estoy, de verdad, lo he estado viendo, está hablando con los ingenieros, y aquí hay soluciones que no había visto antes, cosas que no habíamos visto antes, algo así, como que te permites, tienes modos para sprint o endurance, es decir, si quieres dar una vuelta haciendo el mejor tiempo o quedarte mucho tiempo dando vueltas al circuito. La filosofía de N llevada a un coche eléctrico. Bueno, pues vamos a creernos lo que nos han dicho, y luego ya, como siempre, hasta que no tengamos el coche, no le damos, no lo damos por válido. Es el Hyundai IONIQ 5N que ha crecido, si os fijáis cómo ha crecido en longitud, ha crecido en anchura, ha crecido en la parte trasera, ahora iremos viéndolo todo, es más ancho de vías, más bajito, es dos centímetros más bajo, dos centímetros más bajo que además, ahí dentro va sentado dos centímetros, el asiento va otros dos centímetros más bajo, con lo cual vas cuatro centímetros más bajo que en un IONIQ 5N convencional. Tremendo. A ver, vemos aquí, importante, lo que diferencia todo el paragolpes, toda la parte baja, es distinta con estos, los flaps, estos eléctricos, que tiene, que están pensados para mejorar la refrigeración, hay un radiador más grande para las baterías, para los motores. Entonces, se ha trabajado mucho en la refrigeración de este sistema. Vemos aquí, llama la atención esta línea, es naranja, no es roja, porque Hyundai va a utilizar este naranja para sus N eléctricos, porque este es el primero, pero vendrán más. Pero ojo, esto no quiere decir que Hyundai vaya a dejar de hacer los N convencionales, no, va a seguir. De momento, que sepáis que la línea es esa. Aquí vemos los Air Curtain, que entran por aquí, sale por aquí, que son de verdad canalizaciones que van a los frenos. Los colores, habéis visto el mate, hay diez colores, y entre ellos hay algunos mates, como este azul, o incluso un naranja, un naranja mate. Suspensiones independientes en las cuatro ruedas, se han modificado por completo, los eléctricos, sobre todo se ha trabajado en la rigidez lateral del coche. Lleva suspensión de, pues de dureza variable, que el conductor puede variar a su gusto, o con los modos preseleccionados. Vemos aquí las llantas, 21 pulgadas, con unos neumáticos, unos Pirelli P0 275-35R21. Llantas forjadas, y estos neumáticos se han hecho exclusivamente para este coche. Aquí está la homologación HN. Las llantas forjadas con estos elementos aerodinámicos, pensados para trabajar con el Air Curtain. Los frenos de disco, de doble componente, con pizas de cuatro pistones. De cuatro pistones, con el logo M. Los discos, estos son de 400 milímetros y los de detrás son de 360. Pero es que a esta frenada hay que añadir la frenada regenerativa que estrena este coche. Es decir, con tu levantar el pie del acelerador, consigue hasta 0,6 G de retención, de frenada regenerativa. Eso es mucho, eso es mucho. Un Taycan no consigue tanto. Bueno, el subchasis delantero no tiene nada que ver, está reforzado. Aquí vemos la línea roja, cómo sigue a continuación. El coche tiene, a ver, tiene dos motores, dos motores eléctricos. Consigue hasta 650 caballos, con 700, os lo digo ahora mismo porque lo tengo aquí, 770 newton metro. Eso son 3,5 segundos de 0 a 100 y 258 kilómetros por hora. Es que esto, de verdad, es una animalada, pero al margen de las prestaciones, lo que Hyundai está presumiendo, que es lo que tendremos que comprobar, es del tema del comportamiento. Tú puedes variar el par de un motor a otro. Es decir, puedes hacer que el coche, creo que hay hasta 11 posiciones para variar el par. Con lo cual, te puedes hacer un coche a tu gusto. Pero eso ya lo veremos dentro cuando se enseñe el interior. Por lo demás, aquí estáis viendo también otro Air Curtain para las llantas traseras. Bueno, pues estos detallitos. Fijaros que han ensanchado las aletas, pero no le han querido cambiar el color. No han querido poner el típico negro piano como hay aquí, sino que lo mantienen el color de la carrocería. Bueno, pues parece interesante. Vamos a ver la parte de atrás. No os he dicho, porque lo acabo de mirar en el guión, que el chasis tiene hasta 42 puntos de soldadura más y 2,1 metros más de pegamento para reforzar. Aparte de todas las cosas que se han hecho para trabajar sobre la diferencia de rigidez, para aumentar la rigidez. Aquí, bueno, pues estáis viendo, esto es más, un poquito más... Aquí esta parte es de verdad, esta parte es de mentira. Bueno, pues tiene un poco aquí los catadiópticos estos con forma de bandera a cuadros. Mirad, si te pones aquí, podéis ver como el ancho que ha crecido solo del difusor trasero. Tiene un trabajo aerodinámico que dicen que el coche tiene más downforce, tiene más carga aerodinámica. Y han cambiado la luz y han puesto aquí esta triangular, como el I-20N. Por lo demás, ya estáis viendo el detalle del difusor. Esto que es muy, bueno, típico de los Ionic, el naranja que vemos que sigue aquí. Por lo demás, ves una parte trasera bastante más agresiva de lo normal. El maletero se mantiene con su capacidad. Vamos al interior porque en el interior os tengo mucho que contar porque es realmente donde vamos a ver más, muchas diferencias. Pero de momento el coche, oye, pinta bien. Está duro, ¿eh? Habéis visto qué asientos, qué baquets. Son muy parecidos a los del I-30N. Cambia que tienen un poquito más de mullido, pero de sujeción van perfectos. Perfectos, pero perfectos. El volante, sí, el volante me lo tengo que poner más a mi gusto. Venid para acá que os voy a enseñar, os voy a enseñar lo de las pantallas porque esto de verdad merece la pena. Nos he dicho que la batería tiene 84 kilovatios hora de capacidad. Tiene la batería un poquito más grande, aparte de los motores. No me han querido especificar qué potencia lleva el motor delantero ni qué potencia lleva el trasero, pero dicen que 640 caballos. Pero esos 640 caballos no son siempre. Son cuando tú aprietas el botón, el NGB, que es N Green Boost. Boost es acelerador, green es sonrisa y N es N, pues el acelerador de sonrisas. Cuando tú aprietas eso es cuando tienes a tope de potencia y a tope de par. Quiero que os fijéis bien en esta pantalla. La pantalla del modo N tiene distintos modos que son completamente nuevos y que antes no existían. El preacondicionador de la batería que tiene dos posiciones, drag o track, es decir, para aceleraciones o para pista. Y en el momento que tú seleccionas pista tienes dos versiones, que es endurance, que es resistencia o digamos hot lap. Otra, sí, no sé cómo, no sé cómo se llama, pero es un modo para tú salir y hacer la vuelta rápida. O dices, no, me voy a dar muchas vueltas. Bueno, pues pones un modo u otro. Esto hasta ahora no lo habíamos visto en ningún eléctrico. El pedal N, el pedal N es que tú puedes variar la retención del coche cuando tú dejas de acelerar. Y ahí es donde podemos llegar a la retención de los 6 Gs. Además, en la cuarta posición, cuando tú llegas a la curva y has levantado, hace una transferencia de pesos y te ayuda a entrar. O sea, está pensado que me han dicho, lo que me han dicho, hasta que no lo conduzcas no lo vas a entender. Pero que es algo muy radical y que me va a gustar. Bueno, pues vamos a creernos. Luego tienes un optimizador de drift. Desde aquí le puedes decir qué ángulo de drift quieres hacer. Sí, sí, así es. Tú quieres hacer un drift y no quieres pasar para no acabar en trompo, pues esto te ayuda. El N-Race, que es aquí donde está lo que os he dicho antes del Endurance y el Sprint, que no me salía la palabra. El Sprint es la vuelta rápida y el Endurance es para dar bastantes vueltas. Dicen que da más de una vuelta al circuito Nürburgring, a fondo. Igual, no nos han querido, porque todavía estaba pendiente de homologación, el tema de la autonomía. No nos lo han comunicado. Y esta es la distribución del par, que desde aquí, bueno, al momento que tú lo activas, bueno, hay que quitar SP y esas cosas. Tú puedes pasar el par del tren delantero al tren trasero. Delante el diferencial, digamos, que está abierto, porque hay un diferencial, obviamente. Y detrás no, detrás lleva una evolución del mismo diferencial que lleva el i30N, que es un autoblocante con un solo embrague controlado electrónicamente. Si nos venimos aquí al volante, pues tenemos aquí los botones N, pues para tu modo favorito o para cambiar los modos de conducción. Tenemos el NGB, que es el que os digo, que cuando aprietas el coche se pone, que te lo da todo de golpe y dura unos segundos, como ya hemos visto en el i30N automático. Y tenemos las levas. A ver, las levas sirven bien para cuando vas en modo tranquilo, para la frenada regenerativa. Y esta es la parte buena y que cambia. O sea, sirven también para cambiar de marcha. Diréis, ¿no tiene marchas? Sí tiene. Las emula. Este coche, cuando tú pones el modo más deportivo, automáticamente te aparece un cuento de revoluciones, fijado, a 8000 revoluciones. Y entonces, tú empiezas a acelerar y cuando llega a las 8000, a las 7000 empieza la zona roja. Cuando llega a las 7000 hace cortar encendido, hace tra, 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 te hace, te emula eso. Y entonces tú tienes que cambiar de marcha. Y cada vez que cambias de marcha, te da un golpe. O sea, el coche va subiendo de marcha, se va cambiando como si fuese un coche de verdad. Pero es que lo mejor de todo es que aquí puedes cambiar el sonido. Tienes varios sonidos. Un sonido es el sonido de un motor de combustión, un motor de explosión ahí dentro. Como si fuese un coche de verdad, sonido, pero es que suena dentro, hay 10 altavoces y dos hacia afuera. Suena dentro y fuera del coche. Y cuando tú reduces, suena el petardeo característico de los Hyundai N, como lo estáis oyendo. Te simula las marchas, si no quieres que te las simule, si quieres que acelere de golpe, lo hace, pero te simula las marchas y te simula el sonido dentro y fuera. Luego tiene un sonido que se han inventado ellos a coche eléctrico, que también dicen que es espectacular. Y luego tiene otro sonido que está basado en un caza de combate, que dicen que es lo mejor. Pero claro, hasta que no lo escuchemos, esto está pensado para divertir a la gente, para divertir al conductor y que el conductor tenga sensaciones. No sé si lo conseguirán, pero desde luego esta gente de Hyundai dicen que se puede hacer. Y esto es todo. Vamos fuera y me despido. Este IONIQ 5N se está presentando justo esta semana en Woodwood. Y entra en producción en noviembre de este mismo año, 23, con lo cual todavía no nos han dicho datos ni exactamente cuándo se pone a la venta, ni lo que va a costar, ni siquiera la potencia cuando el coche no aprietas el botoncito rojo. Pero bueno, lo que sí que me dicen y me aseguran es que me lo voy a pasar muy bien con él, que me voy a divertir y que voy a tener las mismas sensaciones que tengo con un nene convencional. Yo les creo, yo les creo y nada, pues deseando tener uno y probarlo. Acordaros de nuestras camisetas que son muy chulas y, bueno, toda la información que os dejo ahí en el canal. Que os veo en la próxima. Hasta luego. Anda, que va a petardear y todo. ¡Suscríbete al canal!